Bajo la excusa de que no puede dar la misma orden dos veces, el Ayuntamiento de Mutarría exhortó a Fernando Larrazaba Beltrón, al desear a la alcaldía y permanecer de forma continua e ininterrumpida, como legalmente en el ejercicio de su cargo. No obstante el impedimento material, técnico y jurídico que existe para cumplir con la ejecutoria y en virtud del requerimiento efectuado por el juez tercero de distrito, por orden del tribunal colegiado, ambos en materia administrativa del cuarto circuito, en cumplir con la misma, el Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, vigilará que el ciudadano ingeniero Fernando Alejandro Larrazaba Beltrón, cumpla con las obligaciones de representación popular que le fueron conferidas y que tiene en términos de lo establecido en los artículos 5º, párrafo 4º, 41º, primer párrafo y 115 en fracción 1, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, cumpliendo con el deber de vigilancia, se exhorta al ingeniero Fernando Alejandro Larrazaba Beltrón a permanecer de forma continua, ininterrumpida, ilegalmente en el ejercicio del cargo público de presidente municipal de Monterrey, Nuevo León. Tercero, hasta en tanto el ciudadano ingeniero Fernando Alejandro Larrazaba Beltrón, llegase a cumplir con la orden de permanecer de forma continua, ininterrumpida, ilegalmente en el ejercicio del cargo público de presidente municipal, continuará desempeñando el cargo del ciudadano encargado del despacho de las funciones del presidente municipal, el ingeniero Jaime Antonio Basaltúa Robledo. No hay exhorto, y no vamos a votar, vamos a votar a favor, pero no condicionado, no vamos a condicionar a que venga el señor Basaltúa, que la orden es cumplir con el juez a cabalidad, cumplir con el juez a cabalidad, señor secretario. Aquí en el segundo párrafo dice ustedes que exhorta, y no es exhorto, es que se ordena al alcalde Larrazaba regresar de forma inmediata, es el cumplimiento. La ciudad de Monterrey acordó exhortar al ingeniero Fernando Alejandro Larrazaba Beltrón a que permaneciera en el cargo como presidente municipal de forma continua e ininterrumpida. E igualmente se ordenó que se vigilara a este ayuntamiento, que cumpliera con el deber que anteriormente lo dije de vigilar, que se cumpla con ese mandato. Adicionalmente les informamos que el día de hoy este ayuntamiento determinó que iba a continuar en funciones de encargado del despacho, el ingeniero Jaime Antonio Basaltúa. Esto derivó precisamente, todo esto que anteriormente referí, deriva de una resolución del juzgado tercero de distrito en materia administrativa, así como del primer tribunal colegiado de este cuarto circuito, la cual es una resolución que resulta ser contradictoria a otra que habíamos recibido con anterioridad parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.